Mi nombre es Paola, soy de Honduras y estoy hace cinco años en España. Mi padre era un líder político, entonces no podía dar marcha atrás. Ya tu familia está involucrada, he sido muy perseguido por mafias y narcos. Y claro, el otro partido de la otra oposición estaba, claro, cofabulado. Y recibimos muchas amenazas por parte de estas personas. Primero empiezan a amenazarte literalmente con palabras y luego ya van a los hechos. Los hechos son bastante fuertes. Quemaron la casa de mi padre, con ellos dentro. Llegaron a escapar, gracias a Dios. Al transbordo de un río que había, con ayuda de los vecinos y todo eso. Si no hubiese sido otra historia. Ya ese fue como el momento en que yo ya, mi familia ya, nos vimos todos obligados a buscar otras formas de irnos, escapar. Yo pedí refugio, ayuda en el 2018. Unos seis meses después que estuviera acá, fui a ASEAR y me dijeron que había un sitio donde tenía una terraza y ellos ya tenían conocimiento que yo tenía experiencia en hostelería. Y entonces me han dicho que si me venía bien una entrevista para ver si me venía bien trabajar en este sitio. Pues yo les dije que sí, que lo probaríamos, que no pasa nada. Y ha sido así. Me gusta, me gusta mucho. Yo, realmente, este proyecto es muy bueno porque ayuda a esas personas, nos ayuda a nosotros. Yo, de mi parte, soy muy agradecida. Tengo la esperanza que ha cambiado el gobierno en mi país, que pueda mejorar, que pueda mejorar. Y que pueda algún día viajar para allá porque, claro, son mis raíces y por qué no voy a querer viajar y volver hacia donde nací.